Nos encontramos con Candela Mercol, ella es la seleccionada de este juvenil de taekwondo. Candela, primero felicitarte, felicitaciones. Muchísimas gracias. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia. Bueno, es agotadora porque estás todo el tiempo en competencia. Muy linda, aprendí un montón, conocí muchísima gente y es un ambiente muy lindo. Contanos a dónde viajaste. La primera instancia se hizo en Trelew, fue en abril y después tuvimos que viajar a Buenos Aires. Sos muy chiquitita, estás en tercer año del CEPEN 17. ¿A qué edad empezaste con esta actividad? A los 9 años, sí, a los 9. ¿Cómo fue ese amor por el taekwondo? Porque a una nena de 9 años no es muy común. Bueno, yo conozco a mi profesor de taekwondo hace muchísimo tiempo y me dijo un día que me acerque y empiece a probar y no dejé nunca. Contanos tu rutina de entrenamiento. Bueno, acá ahora en Villa estoy entrenando todos los días, todos los lunes y miércoles y viernes a las 9, martes y jueves a las 8 y algunos sábados. ¿Cómo sigue todo esto? Ahora sos campeona juvenil, pero ¿cuál es la instancia siguiente? Bueno, por lo pronto está el Panamericano en Tortuguitas, Buenos Aires, 18 y 19 de junio y estamos entrenando para eso con la selección. Y después ya más cortados los entrenamientos son para Irlanda 2017. Bueno, necesitamos dinero para esos viajes y todo. ¿Cómo piensas o tenés idea si el municipio va a ayudar, si hay alguna entidad, algún sponsor? Estamos mandando cartas para que la municipalidad o alguien que quiera ayudarnos, sí, pueda poner una mano. ¿Y estás convencida de que vas a volver a ganar? Sí, yo creo que sí, porque más allá de los entrenamientos son las ganas que uno tiene de hacer las cosas y tengo muchas ganas. ¿Qué le dirías a un chico que por ahí no hace ningún deporte y no tiene ninguna actividad? ¿Cómo influye en tu vida pertenecer a una actividad? Yo creo que lo más importante, más allá de estudiar obviamente, es hacer deporte. Porque te hace sentir bien físicamente y te cambia el humor, ¿viste? Yo creo que más allá de que no sea taekwondo o lo que sea, es muy bueno hacer deporte en todo sentido.